¿Cómo funciona la vida? Yo creo que un momento importante en el cual yo encuentro mis propios rasgos de mi personalidad es cuando a muy temprana edad me voy dando cuenta de que tengo que caminar con pocos apoyos en la vida. Mi padre muere cuando yo tenía 15 años y por lo tanto mi madre queda en una situación económica muy compleja. Y en ese instante yo me enfrento a que voy a tener que batirme. No teníamos herencia, no teníamos nada. Por lo tanto había que buscar el elemento de su personalidad. Y había otro rasgo que a mí me acompañó siempre que es producto de las circunstancias. No tiene nada que ver con méritos personales ni cosas que separe. Mire, mi padre era militar y como lo trasladaban a distintos lugares siempre nos cambiaban de colegio. Y por lo tanto yo siempre iba siendo adelantado. Yo a los 10 años estaba ya en las humanidades que se llamaban en esa época y me obligaron a dar un examen de madurez. Por lo tanto, este es un rasgo que me ha acompañado siempre toda la vida, por eso lo menciono. Es que yo iba haciendo las cosas antes que los demás. Mis compañeros de curso tenían en promedio dos años más que yo. Entonces cuando yo me doy cuenta que me quedo sin mi papá y que voy adelantado a los demás, tengo que luchar por salir adelante. Y cuando, producto de las circunstancias, voy a la universidad, voy a estudiar al extranjero, me entregan la responsabilidad de conducir la reforma agraria a los 27 años, se estaba cumpliendo este sino de que yo hacía las cosas antes. Y ese es un rasgo que me ha acompañado toda la vida. ¿Cómo lo podría sintetizar? Hoy día, obviamente, ya por la edad que tengo y las características de la vida que he llevado, ese rasgo no es tan importante. Gracias. 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 Sibelius. Sibelius me toca mucho. Son. ¿Cómo lo definiría? Porque claro. ¿Quién no va a vibrar ante Tchaikovsky, ante Beethoven, ante cosas de esa naturaleza? Pero a mí, eh, eh, Vivaldi y Sibelius me dan una tranquilidad. Me permiten leer, escuchándolos, sin desatender lo que estoy leyendo y sin dejar de percibir lo que estoy escuchando. Eh, no son estridentes. Sí, a mí, obviamente, me he hecho la pregunta y he visto que un pintor que conversó con ustedes, eh, se lo comentó a mi señora cuando lo vi. Y dije, fíjate, yo no sabía que a mí me gustaba el mismo pintor que a Mario Torales, eh, Velázquez. Desde muy joven, eh, Velázquez me, me, me impresionó, me turbó. Eh, hay otros pintores que obviamente también, eh, eh, a uno, como no lo va a fascinar a uno al Caraballo. Eh, tuve el privilegio, tuvimos con mi familia el privilegio de ir en Roma y le diría que no había domingo. Mentiría. Que no íbamos a la iglesita de la Plaza del Popo, a la Santa María del Popo, donde están en una capilla escondido. La gente tiene que saberlo. Dos de los caraballos más bonitos. Tienen que echar una moneda para mirarlo, para que se prenda la luz. Y la verdad es que a uno lo impresiona por la fuerza, el color y la suciedad, por ejemplo, cuando pinta un pie sucio, una cosa de esa naturaleza. Una fuerza enorme. Y el otro que siempre, siempre me ha gustado por esa cosa tan explosiva de su pintura es Van Gogh. Tengo algunos grabados aquí en mi casa. Bueno, yo creo que ahí no me voy a equivocar en lo que le voy a decir porque, eh, yo tuve un privilegio por razones profesionales. Con mi familia vivimos 11 años en Roma. Y obviamente Roma es mi segunda ciudad. Nos sentimos todos tan cómodos. Es una ciudad maravillosa, una ciudad que no termina nunca de conocerse. Porque no es lo que uno ve en los dos o tres días del tour. No. Está llena de lugares, rincones, suburbios, historias. De pronto uno estuvo en una iglesia y no supo que si bajaba tres pisos hacia abajo se iba a encontrar con tres iglesias. Y cada una tenía una historia distinta. Pero de Roma además fuera esta belleza histórica, llamémoslo. Porque Roma no es una ciudad bonita como podría ser París. Como podrían ser tantas ciudades hermosas que hay. No tiene una vegetación exuberante como hay tantas ciudades del mundo que uno ha podido visitar que lo cautivan por el... Por ejemplo Bogotá, una ciudad hermosísima que está contra una colina. Pero Roma es plana. Pero cada colina, que ya uno tiene que preguntar dónde están las colinas, tiene algo escondido. Pero ¿sabe lo que tiene? Tiene una forma de vivir en cada barrio que cuando uno convive con ello lo va descubriendo. El hecho de que uno llegue a comprar un diario y el vendedor del kiosco de diario le pasa el diario que uno compra, en tres días diarios, buongiorno, doctores. Entonces se produce una empatía, una situación en la cual uno dice, mire, esta gente es cálida, es culta. Porque de pronto uno entra a un bar de un color político determinado que está lleno de banderas y toda la cosa, pero la persona se atrae de eso y le importa a usted. A mí lo que me atrae del ser humano es cuando uno puede conversar con él. Cualquiera que sea la condición de la persona, sea un humilde campesino, una pobladora, un temporero, una temporera. Cuando uno logra traspasar la barrera de la formalidad y a esa persona a uno le cuenta cosas y escucha las cosas de uno. Eso es lo que a mí me entretiene del ser humano. Es la parte que más me fascina porque la verdad que desde ese punto de vista uno es capaz de conocer historia y sobre todo por las funciones que me ha desarrollado a mí cumplir en la vida. A veces uno tenía que llegar a países desconocidos y ser capaz de entender, porque tenía que buscar una solución, qué es lo que estaban. Y la única forma de entender era hacerlos hablar y escuchar. A veces no es fácil escuchar porque a veces uno tiende a hablar más que los demás. Situación que a veces mi señora me critica. Yo creo que la parte que a mí más me violenta es la arrogancia. La arrogancia. Yo creo que la arrogancia es sentir que alguien se cree superior a otro. Cualquiera que sea la condición que esté. O de poder, o de riqueza, o de cultura, educación. Y hacer sentirse a la persona que eso los convierte en seres distintos. Eso a mí me violenta mucho. Me violenta mucho porque la verdad es que es una traición a la naturaleza humana. Ah, tranquilidad. Tranquilidad. Yo soy una persona tranquila. Soy apasionado en lo que hago. Pero creo que soy tranquilo. Yo no grito. No, la idea de que en la vida de uno mismo uno pueda ser útil y ayudar a hacer el bien. No siempre uno lo consigue. Pero yo diría que el leitmotiv que me ha acompañado a lo largo de toda mi existencia es trata en el tiempo que te queda por vivir de ser útil a los demás. La violencia. Yo siempre he rechazado la violencia. La he rechazado desde muy joven. No es que no haya tenido que pelear a puñetes cuando estaba en el colegio, en el liceo. Todos nosotros en algún momento tuvimos un episodio. Pero a mí me descomponía mucho el ver que no había otra forma de buscar una solución. Y yo creo que a lo largo de mi vida ese rechazo a la violencia es el que me ha llevado a buscar situaciones de encontrar arreglos, soluciones, buscar cómo congeniar, tanto a nivel de la familia como a nivel de todo lo demás. No es que no haya estado en cosas duras y difíciles. La vida me ha tocado. Pero siempre, incluso en los momentos más angustiosos, más agudos, cuando me correspondió llevar durante seis años la reforma agraria, siempre busqué hablar con las personas primero. Y buscar y explicar, aunque no estuviera de acuerdo, explicar el porqué de las cosas. Y eso lo he tratado de llevar a lo largo de toda mi vida. Bueno, hay varios. Obviamente, el primero que tengo así, no lo digo por cierto, es mi esposa. Yo diría que tenemos más de 42 años de matrimonio. Y hemos vivido con una intensidad muy grande, tanto las alegrías como los grandes dolores familiares. Y es un referente para mí importante. Mis hijos, con los cuales yo converso mucho. Todo tipo de problemas. Y obviamente son elementos que influyen. Influyen, aunque ellos no lo crean a veces. Porque dicen, no, tú vas a hacer siempre lo que tú quieres y todas las cosas. Eres el papá. No, influyen bastante. Y yo diría que en ese entorno es donde está más cercano. En el campo del mundo, obviamente, uno tiene referentes que, del punto de vista de su propia fe. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo. Yo he tenido el privilegio de estar en varias oportunidades a solas con él. He leído, seguí su historia. Estaba desde el día que lo designaron en Roma. Ese fue el día que, los días que yo había llegado a vivir a Roma, llegué solo. Me tocó vivir esa etapa. Y ver incluso anécdotas de cómo la superstición de los romanos, que son muy simpáticos, muy supersticiosos. Estaban convencidos que como el nombre no lo entendían, el Papa era negro. Y como era negro, se acababa el mundo, porque en Roma existen dos leyendas. Una que, cuando venga un Papa negro, es el fin del mundo. Y la otra es cuando hable el caballo de Constantino. El día que hable el caballo de Constantino, entonces por eso lo guardaron ahora y no quieren que se les derrita. Porque cuando la cara del caballo se vuelva ya negra entera y deje el oro que tiene, va a hablar el caballo. Y ahí se va a terminar. Pero lo que quería decir es que el Papa, este es un Papa que realmente ha marcado historia. Y yo lo he seguido mucho en su escrito, en su forma. Y la verdad es que yo creo que ha tenido una gran coherencia, una gran constancia. Es un gran luchador por los derechos humanos. A él se debe y hoy día ya la historia comienza a develarse. La caída del muro de Berlín se la ven a él. La cortina de hierro se disuelve a raíz de que cuando pretenden invadir Polonia, él anuncia en una carta privada que hasta el día de hoy no se ha publicado, que él deja Roma y se instala con su pueblo. Y solidaridad, el movimiento Solidarnios, como se llamaba en el lenguaje europeo, se convierte en un elemento de gran potencia en la búsqueda de la democracia, en la búsqueda de la libertad. El Papa no es un político. Y en algunas materias puede incluso estar, algunos lo llaman, en una etapa más conservadora de lo que puede ser nuestra propia percepción. Pero obviamente hay cosas de él que desgraciadamente no han sido aún escuchadas. Su denuncia a toda la injusticia económica, por ejemplo. Se escuchan algunas cosas, pero no todas. Yo creo que estamos en una etapa de transición. Y por lo menos en la sociedad chilena, que es la nuestra, donde nosotros vivimos. Me siento confuso. Porque en algunos momentos uno ve que lo que se valora por alguno, son los bienes materiales. Son el éxito rápido, fácil. El hecho de que una muchacha o un muchacho joven, ¿no es cierto?, adquiere un estatus económico. Se endeudan por comprarse una casa que está más allá de la proporción de lo que tienen. Pero por otro lado, yo encuentro que en esa etapa de transición, hay algo que la gente siempre valora. Que es la verdad. Aunque a veces se dice, mire, más vale ser astuto y no decir la verdad, o callarse parte de la verdad, yo creo que eso sigue siendo en nuestra sociedad un elemento. Hay gente que sabe, esta persona es creíble, esta persona es correcta, este otro puede que no sea tanto. Y ese es un valor que está presente en todos nosotros. Ahora, lo que yo echo de menos es la sobriedad. ¿Por qué? Porque Chile, nosotros somos un pueblo sobrio, uno que por razones profesionales ha tenido que visitar tantos países del mundo. Los chilenos somos sobrios, pero hay rasgos que de pronto no oscurecen. No lo digo que lo haya hecho por pose, porque estaría mintiéndome a mí mismo. Esta casa donde estamos conversando, en mi casa es del año 64. Yo podría haber tenido otra casa, pero me siento cómodo, me siento grato. Esta es la casa de mis alegrías, de mis recuerdos, de mis amores. Pero también es la casa de demostrar que la sobriedad no me molesta. No necesito aparentar nada. Ah, bueno, yo siempre he tenido algunas profesiones frustradas. Me habría encantado, siempre se ríen de mí, me habría encantado ser director de orquesta. Pero a veces cuando estoy solo me entretengo. Y cuando no me ve nadie, porque haría el ridículo, ¿no es cierto? Dirijo alguna de las piezas estas musicales. Me habría encantado. Otra cosa que me habría gustado es poder pintar. Pero ese talento le fue dado a otro, no me fue dado a mí. Y ni siquiera he incursionado, porque era muy malo para el dibujo. Pero algunos me dicen que ser malo para el dibujo no es ser malo para la pintura. Pero me habría gustado eso. Sé que esas son las... Y siempre, ¿sabes? Sento una envidia enorme que me ríen. A mí me gustaría, y algún día lo voy a hacer, que en una carnicería me dejaran despostar a un animal. Porque le encuentro un arte, una cosa fantástica al tipo cuando ve las cosas y es capaz de seguir las cosas que... Los admiro. Bueno, es difícil querer encarnarse, pero el personaje de la historia que yo he admirado, obviamente, a través de todo lo que he leído, Alejandro Magno. Un hombre que tuvo esta ansia de viajar, nunca estuvo quieto en ningún lugar. Un poco lo que, de alguna manera, nos ocurrió a nosotros durante una etapa de la vida, de viajar y estar en constante descubrimiento de cosas nuevas. Es un personaje siempre que tiene algo muy atractivo. Y Marco Polo, que ya se lo nombré, va muy cerca. En otra faceta, Marco Polo no era un guerrero, pero era un descubridor, un viajero. Una persona que siempre buscaba descubrir algo nuevo. Secretamente, probablemente, yo he tenido, sin siquiera acercarme a la genialidad de esas personas, un poco de esa inquietud siempre, el descubrir algo nuevo, el mirar algo nuevo. Después, obviamente, hay personajes de la historia que yo siempre he admirado. Napoleón. Napoleón. Cada vez que voy a París, mi señora sabe que es una visita obligada al Panteón. A mirar ahí a Napoleón, a recorrer, aunque ya haya visto diez veces. Pero es un elemento que me llama profundamente la atención. Y, obviamente, el personaje con el cual yo no quisiera identificarme ni venialmente es con Satana. Su sinceridad. Yo, a lo largo de la vida, he ido descubriendo que eso, probablemente, es lo que a mí más me... El valor que yo más... Que me diga la verdad. No importa que no esté de acuerdo conmigo. No importa que me hiera si me dice eso. Pero dígame la verdad. Bueno, de una mujer, yo diría, su cariño. Esa cosa... Toda mujer lo tiene. Esa cosa maternal. Esa cosa protectora que lleva en ella. Ese es el valor que uno... Bueno, yo creo... Yo estoy feliz donde estoy. Estoy contento donde estoy. Me siento grato y cómodo. Nosotros hemos repartido nuestra vida en mi familia. Ha sido muy intensa nuestra vida. Pero hemos vivido grata y cómodamente en nuestra casa. Hemos tenido una casa en la playa, en Santo Domingo, durante ya treinta y tantos años. O más. Y obviamente ese ha sido el refugio en los momentos más duros. Cuando uno ha tenido que buscar tranquilidad, es una casa sin ninguna pretensión. Pero es la casa donde mis hijos, donde mis nietos se han criado. Y obviamente son lugares donde... Ahora, si usted me dice, ¿dónde le gustaría pasar un tiempo? En Roma. Obviamente en Roma. Todos añoramos esa forma de vivir. Pero no quisiera volverme a ir del país. Yo creo que son los momentos en los cuales la muerte ha estado presente entre nosotros. Son los momentos en los cuales uno no tiene más que el refugio de los seres queridos y su propia intimidad. Y su fe para aquellos quienes lo tenemos. Obviamente el momento de la muerte de mi padre es un momento muy duro. Porque me enfrenta, como ya se lo he dicho, a una situación nueva. Después cuando nosotros nos casamos, estábamos recién casados, se nos muere nuestra primera hija. Horas después de nacer. Entonces fue un golpe muy, muy grande para mi mujer y para mí. Después la muerte de mi suegra, en el momento que mi esposa estaba siendo intervenida en un peligro muy grande. Y mi hijo, que está naciendo en ese momento, producto del RH negativo, esa era la historia que había. Estaba en el incubador y yo no sabía si vivía. Un momento en el cual son tres episodios que se me juntan. Que en la vida me ha servido también para mí mismo. Y para conversar con otros. Cuando a veces a uno le dice, mire, tengo tantas dificultades. Y yo no le digo lo que me pasó, pero le digo, mire, en la vida uno tiene que esperar que de pronto se le llegan cosas de esa manera. Fue un momento duro también para nosotros. Los instantes en que, producto de las circunstancias de la vida, yo me quedaba sin trabajo. Y teníamos que buscar cómo vivir. Y apretarnos como familia. No fue fácil el irme fuera de Chile, en el año 78. Nos fuimos por tres años, nos quedamos once. Porque los niños no sufrieron mucho. Después, obviamente, en la vida se han dado cuenta de lo que ellos recibieron. Pero fue un momento también muy difícil. Otro momento muy duro para nosotros por la amistad que teníamos fue cuando muere Don Alberto Frey, Montalva. Fue un momento de gran amargura. Él había estado en nuestra casa en Roma pocos días antes. Y la verdad es que manteníamos una comunicación muy fluida y muy permanente. Y fue tan inesperado que nos golpeó. Pero esos han sido los momentos más duros. No han sido las derrotas electorales. No. Yo he enfrentado varias derrotas en mi vida. Pero no los tengo en los momentos duros. Son más bien estos otros, donde tocan situaciones que uno en la vida no tiene cómo remediar. Los otros son episodios que a lo largo uno se repone. Bueno, la idea de la felicidad yo creo que es sentirse que uno ha podido o puede acercarse a lo que son las razones por las cuales uno quiere seguir viviendo. Es difícil decir por qué uno quiere seguir viviendo. Siempre uno se aferra en distintas etapas de la vida a la búsqueda de seres. Pero es poder obviamente sentirse realizado. Ver que lo que uno ha hecho tiene un sentido en la vida. Tiene un sentido. Ver a sus seres queridos también siguiendo sus propios caminos y buscando esa realización. Y yo creo que ese es el momento de la felicidad real. La felicidad más completa es obviamente cuando uno encuentra que hay una coherencia entre lo que uno ha hecho y lo que uno observa. A ver, tengo distintas versiones. Siempre me... Nosotros tenemos un grupo de amigos que los llevamos a lo largo de la vida y los aprecio y los quiero mucho. Pero yo siempre por razones de mi propia personalidad, quién sabe, he sido un poco defendido. En el sentido que siempre me dicen, ¿por qué tú no entregas todos tus afectos? ¿Por qué tú no eres extrovertido, expansivo? Bueno, quién sabe, porque la vida me ha enseñado que uno tenía que ir golpe a golpe saliéndose adelante. Y eso a veces a uno lo hace más pacato en compartir los sentimientos. No es que uno no los tenga. Los tengo. Y muy a fondo y los aprecio. Pero obviamente a uno lo ven así como más contrañido. Cuando hay que fijar alguna reunión o alguna comida o algún encuentro social, hay algunas cosas que sí son sagradas. Por ejemplo, los eventos familiares son sagrados. Yo soy capaz de potenciar cualquier cosa por una situación familiar. Y eso, mucha gente que está, sobre todo gente joven, que a veces entra a la vida política o a estas cosas, yo le digo, mire, en esto no se equivoque. Estas son las cosas que en la vida se pagan. Bueno, mis adversarios me ven como una persona... A ver, hay distintos tipos de adversarios. Aquellos que sufrieron la reforma agraria, obviamente, me ven como una persona muy dura e inflexible. Que llevó adelante las cosas más allá de lo que podrían ellos mismos haber esperado en una conversación una cosa. Y eso es un rasgo que me va a acompañar hasta el día que yo me vaya. No es por la dureza, porque la verdad es que yo soy muy sensible desde el punto de vista. Pero tengo un sentido del deber. Cuando una cosa la tengo que hacer porque es justa, lo hago aunque me duela o le duela a los míos. Lo segundo, ese es un sector de personas. Que quienes en la política se han relacionado conmigo se dan cuenta que obviamente uno tiene determinados parámetros. Y a veces soy quien sabe demasiado tajante en decir las cosas. Entonces da el rasgo desde una dureza. Y yo a veces digo, mire, ¿por qué no te quedas callado? Porque en vez de decir, mire, ¿sabes qué más? Un, dos, tres. Espera de que otro diga, un, dos. Tú di tres. Pero a veces me cuesta hacer eso y yo me doy cuenta que mi naturaleza, mi manera de ser me lleva. Entonces me ven como muy definitivo, muy claro. Mira, cuando hay algo que le parece mal, esto lo dice el tiro. Fija una posición, dice, mire. Entonces dice, no, con Rafael Moreno sabemos, está ahí parado, entonces es difícil. No, pero yo soy, así veo como me ven. Entonces trato de corregirme a la altura de la vida que estoy. Voy a hacer el esfuerzo, pero la verdad que a veces me cuesta porque no es un elemento fácil de autoeducar una personalidad que camina a lo largo de la vida. Y lo que a mí me gustaría es que dijeran, mire, bueno, esta persona más allá de toda su flaqueza, sus defectos, su condición humana, fue consecuente, fue coherente. Hiciste lo que pudiste. Hiciste lo que pudiste. Señor Moreno, muchas gracias por su tiempo. Gracias por esta conversación tan inesperada al punto de vista de lo que son las entrevistas a las cuales uno está acostumbrado a participar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.